¿Qué tal amigos? Bienvenidos al imparcial de su noticiero Benevisión. Les saluda Adriana Andrade. De inmediato comenzamos. En Táchira fueron reubicados en centros privados de salud más de 20 heridos del accidente de Expresos Los Llanos en el que perdieron la vida 9 personas. Tránsito terrestre, protección civil y el CICPC evalúan las causas del siniestro e interrogan a testigos que sostienen que el autobús salió de Upata en el trayecto. Uno de los conductores reportó vía telefónica que la unidad estaba presentando fallas mecánicas. En Argentina, un técnico de gas y su ayudante serán interrogados por un juez sobre la explosión en la que murieron 10 personas y 13 continúan desaparecidas. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que el mayor general, Carlos Alcalá Cordones, será el candidato por el PSU por la alcaldía del municipio Vargas. El concejal metropolitano, Andrés Bello, anuncia su candidatura a la alcaldía metropolitana de Caracas. Durante su visita al sur, el ministro para el transporte terrestre, Ayman Altrude, informó que en septiembre iniciarán los trabajos de perforación en el lago de Maracaibo para la instalación de los pilates en el puente Ingale. Fede Cámaras no considera una buena noticia la disminución del índice de inflación que refleja el Banco Central de Venezuela en su último boletín, donde indica que bajó 4.7% a 3.2% este mes. Comisiones del DIN y del SEBIN allanaron la residencia de Óscar López, director de despacho de la Gobernación del Estado Miranda. Pacientes del complejo hospitalario general doctor Ignacio Balboa aquí en Caracas protesta desde tempranas horas para exigir mejoras en el centro de salud. En información internacional, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, canceló una reunión bilateral con su homólogo russo, Vladimir Putin, por las tensiones que generó la concesión de asilo temporal a Edward Snowden. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y el primer ministro británico, David Cameron, acordaron que sus ministros de exterior mantienen una conversación para bajar la tensión sobre Gibraltar. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buen día para todos. Rumbo al Miss Venezuela Mundo 2013, hoy en Estrenos y Estrellas, conoceremos a cuatro de las candidatas que compiten por convertirse en la sucesora de Gabriela Ferrari, mientras que el venezolano Juan Pablo Galavís será la estrella de la próxima temporada del reality show estadounidense de Bachelor. Ya lo saben, todos los detalles aquí en Estrenos y Estrellas, no se muevan. Gracias, Gabi. Amigos, el imparcial también está en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. En solo minutos, todo el equipo de Noticiero Benevisión está listo para acompañarlos en la emisión meridiana. De momento, sigan ustedes disfrutando la emisión que ofrece para ustedes Benevisión. Gracias. Gracias. Gracias.